Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Kike, el gavilán, el gallo Claudio. Mide 25 centímetros de alto. Ve los detalles. Espero que te guste este tutorial. Estoy tratando de hacer los personajes de esa caricatura. Quiero hacer hasta el perro, pero déjenme ver si me sale. No, a ver, me falta también la gallinita. Que está enamorada del gallo Claudio. Este, ah, y también el lijastro, ¿no? Creo que es un pollito con lentes. Pero déjenme ver y los voy tejiendo poco a poco. Espero que te gusten. Son sencillitos de hacer. Y vean en la parte de atrás. Su colita. Entonces, espero que me dejes un like, una, bueno, una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un video. Muchas gracias y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como vieron, bueno, si es que me salió, voy a hacer aquí que el gavilán pollero, este, es el archienemigo del Claudio Gallo, del gallo Claudio C. Lo que pasa es que, para las que no saben de la historia, este gavilán cree que el gallo es una gallina y si lo quiere comer, entonces siempre lo está persiguiendo. Entonces, se me hizo importante hacerlo. Vamos a utilizar dos colores de estambre solamente. Y es este en color café, su cuerpo y las patitas y el pico en color amarillo. Ok, lo voy a tratar de hacer un poquito más pequeño que el gallo Claudio, pero yo estoy usando estambreangorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Eso es al gusto. Vamos a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar dos ojos pequeñitos de un centímetro de largo. Yo lo voy a usar ovaladito, si no tienes, con fieltro negro. De hecho, voy a usar fieltro blanco como en el gallo Claudio. Este, y... Yo estoy estrenando mis ojitos, ¿verdad? Estoy usando mis ojitos. Entonces, este, creo que es todo. Si tú le quieres poner sostén, puedes utilizar banderillas, pero que no sea para un niño, porque si no sería muy peligroso. Y si no, este, barra de silicón. Le puedes poner, pero depende. Yo creo que además se va a necesitar en las patitas para que se sostenga. Pero ese es al gusto. Ahora sí que eso lo dejo en su criterio. Si no, pues déjalo así sueltito y aunque lo sientes para que esté ahí en la repisa de juguetes. Entonces, vamos a comenzar tejiendo el cuerpo en color café. Ok, vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta dos, vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta tres vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta siete a la... Vamos a dejarlo a la diez, tentativamente. Vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ay, es que saben qué, me quedé pensando ahorita. Quiero ser un astronauta, pero... Yo sé, ya hice uno, pero quiero hacerlo con la ropita todo por separado. ¿Saben qué? Sí lo voy a hacer. Después del Quique Gavilan voy a ser un astronauta, pero con todo y... Todo por separado, el casco, todo. A ver qué tal me sale. Ando emocionada. Como que ahorita me cayó así la iluminación del... Entonces, voy a hacerlo, ¿sale? Entonces, pero primero tejemos esto. Lo tejo y regreso. De la vuelta siete a la diez. ¿Ven? Me voy. Me les voy. Ay, es que de verdad es que así es. Ay, ayer me estaba preguntando una chica que... Que cómo me imaginaba hacerlos a mi gurumis. Y le digo, es que no me creerás. Los voy imaginando que los voy tejiendo. Y suena sangrón o payaso, como decimos aquí en México. Pero sí lo imagino. Y cómo voy tejiendo cada punto. Y entonces, cuando ahorita hago el patrón. O sea, cuando los voy haciendo el video, voy haciendo el patrón. Es algo raro. No sé cómo explicarles. Bueno, lo tejo y regreso. Ok. Miren. Veo como que le hace falta un poquito más. Entonces, voy a agregar hasta la vuelta doce. Lo tejo y regreso. De la once y doce, también es punto por punto. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. Ok. En la vuelta trece. Vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos. Un aumento, seis veces y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres, cuatro. Y el aumento. Ok. Ok. En la vuelta catorce, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Y regreso. Son treinta y seis puntos bajos en esta vuelta. Ok. En la vuelta quince, vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, un aumento. Cuatro, cinco y el aumento. Seis veces y nos da un total de cuarenta y dos puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta dieciséis a la veinte, vamos a tejer punto por punto. Son cuarenta y dos puntos bajos en cada vuelta. Espérenme. Vamos a marcar. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. Cuarenta y dos puntos bajos en cada vuelta, de la dieciséis a la veinte. Así. Ok. En la vuelta veintiuno. Vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, una disminución. Cuatro, cinco y la disminución. Seis veces y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro, cinco y la disminución. Ok. En la vuelta veintidós, vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta veintidós, vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, tres puntos bajos, una disminución. Ahí se me fue la boda. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución y regreso. Ah, y me da un total de veinticuatro puntos bajos. Ok. En la vuelta veinticuatro, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Creo que es la última vuelta para que hagamos la cabeza. Ok. Dos puntos bajos, una disminución. Rematamos. Y rellenan bien, bien, bien. Miren el cuerpo cómo quedó. Eso era lo que quería. Que quedara como muy, este, muy cuadrado. Es que dicen así aquí en México. Pero es como muy ponchis ponchis, muy musculoso. De arriba. Y entonces así está quedando. Vamos a hacer la cabeza después de esto. Miren, ya terminé la vuelta. Me dicen que tejo muy rápido. Es que me dan nata que es como de ansiedad. Y entonces empiezo a tejer rápido. No sé por qué, pero sí. Eso siempre he tenido desde niña. Que tejo muy rápido. También mi mamá me decía eso. Que tejía muy rápido. Miren, entonces, ya quedó. Lo sigo rellenando un poquito más. Y regreso. Ok. Para la cabeza vamos a comenzar con el color café. Y hago dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta. Y cierro la vuelta. Y regreso. Ok. En la vuelta tres vamos a hacer una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena. Un punto bajo. Son dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Dos puntos bajos. Un aumento y regreso. Ok. En la vuelta. A ver, espérenme. Dejen, veo la foto. Ay, espérenme. Ok. En la vuelta. Dos, cuatro, cinco. Vamos a hacer una cadena. No. Sigue una cadena. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Ok. En la vuelta. Seis. A la diez. Vamos a tejer. Punto por punto. Lo tejo. Son. Treinta puntos bajos. Y regreso. Sale. Punto por punto. Así. Ok. En la vuelta. En la vuelta. En la vuelta. Vamos a hacer. Una cadena. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. En la vuelta. Vale. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Sale. Vamos a tejerlo. Ok. En la vuelta. Trece. Sí. En la vuelta. Trece. Vamos a hacer. Una cadena. Cinco puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Y un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta. Catorce. A la dieciséis. Vamos a tejer punto por punto. Deje el marco. Lo tejo. Y regreso. Son. Cuarenta y dos puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. De la vuelta. Catorce. A la dieciséis. Ok. En la vuelta. Diecisiete. Vamos a hacer. Una cadena. Cinco puntos bajos. Una disminución. Cuatro. Cinco. Y la disminución. Seis veces. Y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta. Dieciocho. Vamos a hacer. Una cadena. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de treinta puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Y regreso. Tres. Cuatro. Y la disminución. Ok. Ok. En la vuelta. Diecinueve. Vamos a hacer. Una cadena. Tres puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Dos. Está roncando mi chaparra. Oigan. No. Ya se cayó. Oigan. Dos. Y la disminución. Tres. Y la disminución. Ok. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta veinticuatro. Vamos a hacer esto. Una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Vamos a rematar. Pero dejando estambre para unir al cuerpo. Ok. Me van a decir. Es que se ve muy cabezón. No. Es que así es. Miren. Así es el muñeco. Dejen relleno bien esto. Y vamos a unir. Punto por punto. Como son dieciocho cadenas. Y dieciocho acá. Entonces no hay problema. Solamente unan las cadenas. Y ya quedó. Ok. Miren. Ya quedó unido. No hay pierde. Es cadena con cadena. No hay pierde. En realidad esta. Viene el muñequito. De que son dieciocho y dieciocho. Entonces no hay problema. Entonces. Ya terminé. Una manita. Bueno. Un ala. Y voy a hacer lo mismo que. Hice con el gallo Claudio. Entonces. Atravieso. Y me van a decir. Es que no sé cómo hacer el ala. Así como el gallo Claudio. Pero ahorita se las enseño. Espérenme. Nada más que quiero enseñarles. Cómo las voy a pegar. Y la pego. A dos líneas. Del. Del cuello. Ok. Y no rellenen tanto el ala. Para que no se levante tanto. Porque si. O sea. Si la rellenamos mucho. Se va a levantar. Va a quedar así en. Este. En perpendicular. Y queremos que queden paralelas. Al cuerpo. Remato. Así. Ok. Y vean. Los dos deditos. De frente. De arriba. Tienen que quedar al mismo lado. No se les va a olvidar. Ese detalle. Entonces. Dejen algo de comer. Y regreso. Para enseñarles. A tejer. La. Ala. Ok. Miren. Ya quedó. De este lado. Así. Entonces. Vamos a hacer. La alita. De. Del otro lado. Vamos a hacerla. Parecida. A lo que hicimos. Con el gallo clausio. Estos muñequitos. Tienen dedos. Entonces. Van a tejer. Cuatro dedos. Tres. Van con remate. Y uno. No se remata. Son dos cadenas. Y en la segunda cadena. Tejo cuatro puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cierro. Cierro la vuelta. Con un punto deslizado. Y tejo. De la vuelta. Dos. Y tres. Tres. Punto por punto. Y rematan. Y hacen tres deditos. El cuarto. No lo remate. Entonces. En la vuelta. Dos. Y tres. Punto por punto. Lo tejo. Y regreso. Y regresamos. Cuando ya tengan. Los cuatro dedos. Terminados. Ok. Miren. Cierro la segunda vuelta. Y empujo el centro. Hacia arriba. Y los lados. Hacia abajo. Ok. Y ya tejo la última vuelta. Ok. En la vuelta. Cuatro. Vamos a hacer esto. Una cadena. Dos puntos bajos. Tomo otro dedo. Tejo. Dos puntos bajos. Y tomo el otro dedo. Y tejo cuatro puntos bajos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Espérenme. Déjenle. Cuento un chisme a mi esposo de la fórmula uno y regreso. Ok. Ya le dije el chisme. Me voy en el segundo dedo y tejo dos puntos bajos. Uno. Y dos. Y en el último tejo dos puntos bajos. Entonces. Me da un total de doce puntos bajos. Ok. Vean. Ya los uní. En la vuelta. Seis. Voy a hacer. Ah no. En la vuelta cinco. Voy a tejer punto por punto. Son doce puntos bajos. Los tejo. Y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta. Seis. Vamos a hacer. Una cadena. Seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tomo el último dedo. Clavo y tejo cuatro puntos bajos del dedo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y tejo aquí. En la mano. Seis puntos bajos. Y me da un total de dieciséis puntos bajos. Lo termino y regreso. Ok. En la vuelta siete voy a tejer punto por punto. Dieciséis puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta ocho vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, cuatro veces. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale? Dos puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta nueve. Ya rellené. Ya rellené la manita. De la vuelta nueve a la dieciséis vamos a tejer punto por punto. Ok. Teje el marco. Tejemos doce puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y regresamos. Sale. Punto por punto. Y rematamos dejando estambre. Ok. Miren. Ya terminé a la vuelta dieciséis. No lo llené. No lo rellené mucho. De hecho le voy a quitar un poquito. Para que no quede como en posición así. Y nos vamos a la vuelta dos. Miren. Acuérdense que el dedito tiene que ir hacia el frente. Me voy. Uno, dos. Y la alineo. De tal manera que quede alineada la otra. Ahí. Atraviesa la hilera. La vuelta. Y atraviesa el ala. Igual que el gallo Claudio. De aquí me regreso al otro lado para poder terminar de. De unirlo. Ok. Entonces. Así. Rematamos. Y paso así. Y ya quedó. Ok. Entonces. Vean. Ok. Entonces ahora vamos a hacer la patita. Ok. Vamos a hacer el piecito. Igual que el. Gallo Claudio. Pero más pequeño. Entonces. Vamos a hacer los deditos. Uno se puede rematar. Y el otro no. Ok. Y vean. Para tejerlos van a hacer. Dos cadenas. En la segunda cadena. Seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. En la vuelta. Dos. A las cinco. Vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Remato el primer dedo. Y el segundo no. Entonces. De la vuelta dos a las cinco. Punto por punto. Son seis puntos bajos en cada vuelta. Los tejo. Y regreso. Ok. Ok. Ahora. Vamos a hacer esto. En la vuelta seis. Voy a tejer. Una cadena. Tres puntos bajos. Tres puntos bajos. Se me fue la base. Y agarro el otro dedito. Y tejo. Seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Ok. Y me voy al otro dedo. Es que quiero esconder este. Pero. Ahorita lo escondo. Dejen. Lo jalo. Y ahorita lo escondo. Y entonces. En el otro dedo. Tejo los tres puntos. Que me faltaban. Tres puntos bajos. Y cierro la vuelta. Ok. Y ya los uní. Ok. En la vuelta. Siete. Y ocho. Voy a tejer. Punto por punto. Son. Doce puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Vuelta. Siete. Y ocho. Ok. En la vuelta nueve. Vamos a hacer. Ya rellené un poco. En la vuelta nueve. Hacemos. Seis disminuciones. Una cadena. Seis disminuciones. Y rematamos. Dejando estambre. Para cerrar. El circulito. Que queda. En el. En el talón. Ok. Lo tejo. Y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es la parte de la pierna. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tejer. Seis cadenas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro en forma circular. Con un punto deslizado. Subo con una cadena. Y tejo. Seis puntos bajos. Sin aumentos. Sin disminuciones. Ahí está. Ahí está. Y cierro con un punto deslizado. Espérame. Ahí está. Volteo. Así. Y tejo de la vuelta. A ver. Espérame que no noté. Dos. Cuatro. Cinco. De la vuelta dos a las cinco. Seis puntos bajos. En cada vuelta. Subo con una cadena. Y tejo seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro con una. Un punto deslizado. Entonces. Lo tejo. Remato. Y dejo estambre. Para poderlo unir al cuerpo. La parte de abajo. Ahorita les enseño. Cómo vamos a unir. Ok. Miren. Ya quedó el tubito. Y entonces. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pegar. Pero. Este. Enzalto con el estambre amarillo. Y hago un nudo. Lo pongo aquí. Y coloco en la vuelta. Aquí. Empiezo. Y entonces. Pellizquito abajo. Atravieso la pierna. Ok. Así. Ay. Cuidado con el dedito. Así. Y ya quedó. Entonces. Remato. Vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. Y ahora. Vamos a unir. Esta parte de acá. Creo que le dejé poquito estambre. Ok. Ustedes lo van a ensartar así. Pero yo lo voy a cortar. Porque deje muy poco estambre. Entonces. Voy a hacer esto. Si llega a pasarles. Hacen un nudo. Ensartan. Y aquí. Ok. Y. Tiene que ir la patita. En la parte media. De aquí. Donde empezamos. Ok. Y voy a hacer pellizquito. En el café. Y atravieso el amarillo. Ok. Este. No lo saco ahorita. Porque es muy difícil. Para mí hacer la toma. Pero va a quedar así. Aquí queda en medio. El puntito de en medio. De aquí. De la parte de abajo. Lo uno. Y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Y entonces. Este muñequito. En particular. Tiene un flequito aquí. Entonces. Vamos a hacerlo. Y hacemos la cola. Ok. Vamos a hacer esto. En la vuelta uno. Hacemos dos cadenas. Y en la segunda cadena. Hago seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Con un punto deslizado. En la vuelta dos. Hago una cadena. Y tejo punto por punto. Son seis puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Una cadena. Y hago. Seis aumentos. Y me va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta. Cuatro. Y cinco. Voy a tejer punto por punto. Lo tejo. Y regreso. Son doce puntos bajos. Doce puntos bajos. Ok. En la vuelta seis. Vamos a hacer. Una cadena. Y hago seis disminuciones. Sale. Lo tejo. Y regreso. Ok. Miren. Dejen. Ok. En la vuelta siete. Voy a tejer punto por punto. Son seis puntos bajos. Los tejo. Y regreso. No. Ahí está. Y vamos a rematar. Ahí está. Corto. Y ya quedó. Entonces. Vean. Esto. Vamos a darle la forma así como. Como curvita para abajo. Y vamos a pegarlo a la cabeza. Y lo voy a coser en el centro de la cabeza. Y voy a ponerle una gotita de silicona acá. Pero eso es ahorita. Espérame. A los rellenes. Perdónenme. Se me olvidó. Yo lo rellené. Ahora sí que. Con poquito. Poquito relleno. Clavo. Y lo mando a otro lado. Y entonces. Vamos a ponerle silicón. En esta parte. Y lo agacho. No llega hasta la punta. La puntita. Se tiene que ver como suelta. Ok. Ahora. Vamos a hacer el pico. Ah no. La cola. La cola. Ok. La cola va a ser así. Vamos a tejer. Dos cadenas. Y en la segunda cadena. Tejo seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta. Luego subo con una cadena y tejo seis puntos bajos. Y tejo de la vuelta dos a las seis punto por punto. Son dos, cuatro, seis. Sí. Así. Y entonces. Y entonces. Giro. Este no giro. Este empujo la. El centro para arriba. Y tejo. De la vuelta tres a las seis punto por punto. Remato. Menos la última. La última. Bueno. La última la rematamos. Pero dejando estambre. Ok. Entonces. Lo dejo. Este. Los dejo. Las tres tiritas. Y regreso. Y la última. Tengo que dejar estambre. Suficiente estambre para poderlo unir a la. Al cuerpo. Ok. Ok. Miren. Así era. Son tres tiritas. Y vamos a hacer esto. Yo no las voy a rellenar. Entonces. Voy a aplastarlas de aquí de la orilla. Y el típico de que voy a pasar todas. Todas las orillas. Espérenme. Las atravieso. Así. Así. Pensé que no iban a adivinar quién era. Pero muchos sí saben quién es. Me da gusto que saben quién es. Así van a ver mi video. Ok. Entonces. Vean. Ya que está así. Dejen. Hago un amarre aquí. Así. Y vamos a voltear. El muñeco. Y lo voy a pegar aquí. Atravieso un pedacito del. Del cuerpo. Y. Todo. Un poquito de las. De las plumas. Así. Ahora. Atravieso abajo. Y atravieso las plumas. Así. Ok. Y entonces. Remato. Vuelvo a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Ok. Nos falta. Solo el pico. Y eso ahorita lo hacemos. En color amarillo. Ya quedó. Ya quedó. Ok. Vamos a hacer. El pico de abajo. Vamos a tejer. Dos cadenas. Tejo. Seis puntos bajos. En la segunda cadena. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda cadena. Tejo. Un aumento en cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Punto por punto. Doce puntos bajos. Los tejo. Y regreso. A ver. Espérame. Quiero ver si da la forma. De pico. Sí. Es que el de abajo. Es más pequeño. Entonces. Ahí está. Eso que oyen. Es mi chaparrita. Vamos a dejar. Bastante estambre. Y remato. Ok. En el pico de arriba. Vamos a hacer. Dos cadenas. En la segunda cadena. Seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cierro. Con un punto deslizado. En la vuelta dos. Vamos a hacer. Punto por punto. Son seis puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Un aumento. En cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer punto por punto. Lo tejo. Y regreso. Son doce puntos bajos. Así. Rematamos y dejamos también bastante estambre para unirlo a la cara. Este de arriba si va a ir relleno. El de abajo no. Miren. Ya terminé. Corto. Y hago esto. Ok. Entonces. El de arriba va a ir un poco relleno. A ver. Así. Y lo voy a unir. Ok. Miren. Ya quedó. Y entonces. Lo voy a colocar aquí. En la vuelta. Dos. Cuatro. Cinco. Entre las cinco y las seis. Ahí. Ok. Lo uno. Pellizquito en lo café. Pellizquito en lo amarillo. Y regreso. Ay. Lo jale. Sale. Entonces. Lo coso y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Ahora. Vamos a pegar el siguiente. El siguiente. Ahí está. Lo voy a hacer planito. Pero curvito. Así. Entonces. Estoy viendo. De que le voy a hacer esto. Voy a coserlo. Para unirlo. Y lo voy a pegar. Para que quede más. Este. Prolijo. Y aquí remato. Así. Y voy a ponerle silicón. En la orillita. Donde cosimos. Y voy a hacer esto. Voy a curvear. Y lo voy a poner debajo del pico. Espero que seque. Y regreso. Ok. Miren. Recorté los ojitos. 2.5 de alto. 1.5 de ancho. Pero. Los voy a hacer así sesgaditos. Así. Como enojado. Porque. Así está el muñequito. Y voy a escoger los botoncitos que les dije. Digo los ojitos. Y para que entre aquí. Voy a hacer esto. Doblo la mitad. Y con mucho cuidado. Voy a hacer un pellizquito. Así. Y se hace un hoyito. Entonces. Clavo. Con mucho cuidado. Si no queda. Hacemos otra vez. Lo doblo la mitad. Y hago el pellizquito. Ahí ya quedó. Ok. Y vean. Lo clavo aquí. Es que esto está como enojado. No sé si hacerle unas cejitas que sean como 4 cadenitas. En café. A ver. Espérame. Así. Son. 4. 4 cadenitas. Más una. Y tejo a partir de la segunda cadena. 4 puntos bajos. 3. Y 4. Ok. Y ya. Hago el amarre. Y entonces. Pego los ojitos. Y las cejas las voy a pegar. Sesgaditas. Como enojado. Ok. Van a ir así. Ok. Y ya lo terminamos. Termino de pegar los ojitos y regreso. Ok. Miren ya quedó. Mide 25 centímetros de alto. La cara de enojo. Así es. Quique Gavilán. Pollero. Entonces. Espero que les haya gustado. Que me regalen una manita arriba. Un lindo comentario. Vean. Espero poder hacer también una gallinita. Que esté enamorada de gallo Claudio. Regálame un bonito comentario. Comparte con las chicas que conozcas que les gusta tejer. Y si no estás suscrito y llegaste hasta aquí. Te invito a que te suscribas. Y dale a la campanita. Para que te notifiquen cada vez que yo suba un video. Ok. Espero que te guste. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bien. Gracias por ver el video